¡Vamos! 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 ¡Vemos! ¡A la vuelta! ¡Venga, la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Venga, 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 la vuelta! ¡Gracias! 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 Segundo, suena. Segundo, salto. ¡Venga, tranquilos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo suelo. Segundo suelo. Segundo suelo. ¡Que fue el primer y más alto! ¡Venga. ¡Aquí no la revuelta! ¡Esto es la buena. ¡Pues! ¡Whimera! ¡Esto es la border! ¡Esto es la Indigenous 나오olds! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!